Las santas se encuentran a la orden del día y una familia transitaba por la carretera estatal hacia General Cepeda cuando la conductora perdió el control del volante, ocasionando así que saliera de la vialidad y afortunadamente solo hay daños materiales. Una familia sufrió una aparatosa volcadura cuando viajaba por la carretera estatal 103, hecho que movilizó a autoridades y cuerpos de emergencia la mañana de este sábado. El percance ocurrió minutos después de las 10.30 horas en el kilómetro 1 a la altura del ejido La Rosa cuando Lisandra Torres Rodríguez de 40 años se dirigía hacia General Cepeda en compañía de su madre y sus tres hijos de 16, 8 y 6 respectivamente. Se dio a conocer que la mujer perdió el control del volante debido al exceso de velocidad por lo que su Chrysler PT Crucier salió del camino y volcó hasta quedar en su posición normal. Lo anterior fue reportado al sistema de emergencias 911, por lo que paramédicos de protección civil acudieron al sitio y le realizaron una valoración a la mujer y a sus cuatro acompañantes, aunque todos resultaron ilesos y no fue necesario que los trasladaran a un hospital. Elementos de las policías municipal y estatal tomaron conocimiento del accidente y ordenaron que una grúa remolcara el vehículo hacia un corralón, informó para Telezócalo Augusto Rodríguez.